... Próximo a las 21 horas, en el cruce de San Martín y Orsini Bertani, un accidente de tránsito terminó con una niña de 8 años en grave estado. Evelyn Catarina Cardoso fue vestida por un motociclista que cayó en una zanja producto del impacto. El joven se levantó y, arrastrando la moto, se alejó del lugar, según indica el informe policial de la seccional 17. Mientras tanto, familiares de la niña la trasladaron a la policlínica de la zona, donde fue derivada al CTI pediátrico del hospital policial con diagnóstico de politraumatizada grave. Enterada la policía, los efectivos comenzaron la búsqueda del fugado, al cual ubicaron en Maquinón y Leandro Gómez, con la moto, barro, pasto y sangre en la ropa. Se trata de un joven de 19 años que sufrió lesiones leves. La jueza penal de séptimo turno dispuso por ahora pericia forenses y control de la evolución de los lesionados. Gracias por ver el video.